Con las muertes como el verano, me llevé de la mano Bebé padre cantó la piel, y que te haces mal Con el mole más fino del mundo, destruyó papá Trabajaba panal por panal, y tan descansaba Me equivocé, me equivocaba Mientras te amaba, conmigo un poco me aniquilaba Y a mí me sentía, abeja reina que me cenaba Abeja reina, una condena, abeja reina de oro y cera Sabía, abeja reina, una condena, abeja reina ¿Quién te darás de cena? ¿Quién te convidará? A beja reina ¿Quién te darás? A beja reina de oro y cera ¿Quién te darás de mañana? 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 Y no sabía que abeja reina vendía mi vida A abeja reina contándote a abeja reina lo que quería ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cena? ¿Quién te convidará? A abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cena? ¿Quién te convidará? A abeja reina